Sí. ¿Cómo anda Lali? ¿Polaco te habla, Lali? ¿Qué, loquito? ¿Todo bien, Lali? ¿Podemos trabajar? Dale, acuera. Ahora, ahora, vamos y podemos poner una puerta. Ahora, ¿puedes? Sí, sí. Bueno, listo, Lali, no prende nada, Lali. Viene también y yo te tiro una mierda. ¿Para qué es todo listo? Dale, Lali, salimos en dos pitas en rojo. Ahí ya salimos con los ojos. Ya la prendo. Ya vamos en dos pitas en rojo, vamos en la tercera. En la tercera, dale. Ya estamos con la tercera. ¿Eh? Vamos al estadio, ya la tomo de treinta y nueve. Javier, dale. Vamos, ya una manso. Una manso, dale. Y ya te dicen que nos cruzamos un chato. Decime que no se escuchó. Que nos cruzamos un chato, y nos quedan mirando. No salto nada. No estáis, igual no dijeron nada, quédate tranquilo. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Dale, que lo están siguiendo. Ahí dice que están llegando a la treinta y nueve, dale. ¿Dónde que lo están siguiendo? No, ahí está. Lo hablaron en Vertica a la treinta y nueve, dale. Ah, bueno, dale, ya fue. No podemos trabajar. Mañana de la mañana temprano te puedo llamar ahí. Dale, te acuerdas que a la once y media tengo que trabajar con nuestros pibes, eh. No. 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 No.